A continuación, está con nosotros ya el doctor Patricio Cartuche Macas con el tema glucocorticoides, tocolíticos y sulfato de magnesio. ¿Dónde está la evidencia? Es el tema que impartirá el doctor Patricio Cartuche, quien es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Central del Ecuador. Es líder del servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Maternidad Luz Elena Arizmendi, Nueva Aurora, desde el 2016 hasta la actualidad. Es tutor del posgrado de ginecología y obstetricia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un diplomado en medicina transfusional por la Universidad Central del Ecuador, un posgrado en medicina materno-fetal por la Universidad de Barcelona y es miembro de la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras del Ecuador, SEGO. Doctor Patricio Cartuche, bienvenido en este momento. Usted ya puede compartir su pantalla. Buenas noches, ¿me escuchan? Así es, doctor, fuerte y claro, se escucha. Perfecto. Por favor, ¿me puede indicar si vemos la pantalla, la presentación? Sí, al momento tenemos ya la visualización de la pantalla y la presentación suya. Perfecto. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer al comité organizador de este magno-evento, el primer congreso internacional de actualización de ginecología y obstetricia materna neonatal. Bueno, realmente la educación médica continua es muy importante dentro de la formación académica de todos los profesionales de la salud. Pues en esta noche me permiten exponer un tema muy interesante respecto al uso de glucocorticoides tocolíticos y sulfato de magnesio. ¿Dónde se encuentra la evidencia? Sabemos que en la actualidad existen muchas publicaciones respecto a esta temática. Y voy a empezar manifestando un poco de estadística. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? En nuestro país, aproximadamente, según estadísticas publicadas a nivel mundial, nos dice que estamos entre los 11 países con tasas más bajas de nacimientos prematuros del mundo, con un 5.1%. Pero, paradójicamente, es la primera causa de mortalidad infantil en el país, según datos del INE, publicados en nuestro país. El riesgo de nacimientos prematuros para la población en general se estima aproximadamente entre el 6 y el 10%. Miren, aquí en nuestro país, aproximadamente 300.000 partos se dan al año. Si vemos que se trata del 10%, estaríamos hablando que aproximadamente 30.000 niños están expuestos al nacer prematuramente. ¿Qué repercusión nos da ello? Como podemos observar en la diapositiva, esto representa que el 45% de todos estos 30.000, hablamos de aproximadamente unos 13.000 niños, terminarán con una parálisis cerebral infantil. Un 35% de los recién nacidos con discapacidad visual y un 25% de los recién nacidos con discapacidad cognitiva o auditiva. Estimados colegas, esto es una problemática a nivel país y nosotros jugamos un rol muy importante para poder disminuir ello. Y es por ello que se han desarrollado múltiples estrategias para tratar de disminuir estas secuelas, que no solamente es un drama social, es un drama realmente familiar. Con altos costos que representa para toda la familia. Entonces nosotros jugamos un rol muy importante para ello. ¿Y qué estrategias podemos tener? Una de ellas es, por ejemplo, el hacer un buen control prenatal con un tamizaje para disminuir la posibilidad de un parto prematuro. Pero más allá de eso, tenemos estrategias de tipo que se pueden aplicar. Dentro de ellos están los corticoides, se encuentran los tocolíticos y la neuroprotección, que el día de hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces voy a hacer la primera pregunta respecto a esto. Y me van a ayudar ustedes, distinguido auditorio. ¿Sirven los corticoides para maduración pulmonar entre la semana 24 y 34 semanas? No sé si ustedes me ayudan votando. Vamos a dar unos segundos, por favor. Ya está votando. Usted me avisa cuando lo finalizamos y lo hacemos. Ok. Esperemos unos par segundos. Creo que es tiempo suficiente. Gracias. Bueno, según los datos que me han compartido, tenemos que un 95% del auditorio me dice que sí. Efectivamente, vamos a ver a continuación qué nos dice la evidencia al respecto. El principal objetivo que nosotros tenemos para la aplicación de corticoides va a ser la posibilidad de disminución de que se presente un síndrome de dificultad respiratoria. En el año 2017, la base, el grupo Cochrane, publica un metanálisis en el cual nos da directrices muy claras dentro de este análisis de estudios, en el cual su resultado final nos dice que existe una disminución de la posibilidad de presentación de dificultad respiratoria en la totalidad del análisis de estudios a favor del uso de glucocorticoides en aquellas pacientes que se administraron entre la semana 24 y 34. Esto favoreció a disminución de morbi-mortalidad neonatal. ¿Qué sucede en relación a la muerte neonatal? En aquellos pacientes que se administraron corticoides, se vio efectivamente una disminución en cuanto a la mortalidad neonatal dentro de la primera semana de vida. Y de igual manera, cuando existió, estos resultados fueron a favor de los glucocorticoides. ¿Qué sucede con la hemorragia intraventricular? Con la hemorragia intraventricular, de igual manera, los hallazgos fueron contundentes. Y tenemos que a favor de los glucocorticoides disminuyó la posibilidad de que se presente una hemorragia intraventricular. Es por ello que las recomendaciones y guías internacionales, creo que todas las sociedades, nos indican que el uso de los glucocorticoides entre la semana 24 y 34 está muy bien aceptado y muy bien documentado. ¿Qué sucede con el AVGAR? Con el AVGAR también existe una, como podemos observar en los datos, existe un AVGAR mucho más favorable cuando se administra glucocorticoides en estos niños en estas semanas ya mencionadas. Como conclusión en este meta-análisis, ¿qué nos dice? Que las pruebas de actualización realmente respaldan el uso de glucocorticoides con un ciclo único de manera prenatal para acelerar la maduración pulmonar en mujeres con riesgo de parto prematuro. Un solo ciclo de glucocorticoides prenatales podría considerarse de rutina para un parto prematuro. Esta fue la conclusión del meta-análisis revisado, en el cual a nosotros nos deja muy claro que existe una evidencia muy clara al respecto. Vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Qué opinan al respecto de esta segunda pregunta? ¿Sirven los glucocorticoides? Bueno, esto ya creo que le hicimos. Por favor, podemos pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver, aquí tengo. ¿Cuál es el mejor glucocorticoide para maduración pulmonar? ¿La beta-metasona, la dexametasona o los dos tienen la misma eficacia? Si me ayudan, por favor, votando les agradecería mucho. Bueno, les replico los resultados. Tenemos aquí un resultado para beta-metasona con el 51% del auditorio, dexametasona con el 21% y las dos opciones tienen la misma eficacia, pues, con un 27%. Estimados colegas, dentro de esta temática de cuál de los dos es mejor, pues también existen muchas publicaciones que nos permiten a nosotros tener una buena decisión en el uso de estos fármacos. Beta-metasona y dexametasona, las publicaciones nos dicen que prácticamente son lo mismo. La dexametasona tiene una leve ventaja en relación a su uso en dos parámetros, o en realidad en tres. El uno es disminuyendo la hemorragia intraventricular en un buen porcentaje, en lo cual a nosotros nos permite decir que la dexametasona, cuando se usa de manera rutinaria, la posibilidad de disminución de hemorragia intraventricular, especialmente cuando tenemos un tipo 2 o 3, se ve totalmente favorecida a favor de la dexametasona. ¿Qué sucede cuando tenemos o queremos ver ingresos a terapia neonatal o terapia intensiva neonatal? Igual, este es el segundo parámetro que nos permite a nosotros ver que la dexametasona le lleva una leve ventaja a la beta-metasona. O sea, cuando nosotros aplicamos dexametasona a las madres con partos prematuros, dentro de las dosificaciones que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, la conclusión de estos estudios nos dice que no está claro si un corticoide o un régimen en particular tiene ventajas del uno sobre el otro. De manera general, cualquiera de los dos son muy válidos. La dexametasona puede tener un beneficio en comparación con la beta-metasona, presentando menos episodios de hemorragia intraventricular y una estadía más corta de la USIM, como ya habíamos mencionado con esta revisión ya antes expuesta. La tercera pregunta que les pediría que me ayuden, por favor, es respecto a qué es mejor. ¿Fosfato de beta-metasona o fosfato más acetato de beta-metasona? ¿Cuál es más eficaz? Entonces, veamos. Perfecto. Por favor, procedamos a la votación para ver qué es lo que nos dice. Perfecto. Creo que estamos terminando. Permito compartir los resultados. Pues, el auditorio nos dice que un 19% solo fosfato de beta-metasona es más eficaz. Acetato más fosfato de beta-metasona, el 41%. Y la eficacia es similar, de igual manera, en un 41%. Perfecto. Felicitando a aquellos que supieron contestar de manera correcta. Según la evidencia, pues, nos dice que tanto el fosfato de beta-metasona como el acetato de beta-metasona, o la combinación, son muy válidos en el uso de maduración pulmonar. Vamos a revisar esta diapositiva. ¿Qué nos dice ello? Miren, cuando nosotros, cuando la bibliografía nos representa, cuando usamos beta-metasona, o fosfato de beta-metasona, o fosfato más acetato, realmente no existe un dato estadísticamente significativo para recomendar el uno al otro. Pero, cuando usamos la combinación acetato más fosfato de beta-metasona, se ve ligeramente favorecido en este uso, ¿en cuándo? En disminución del síndrome de estrés respiratorio, versus solamente el fosfato de beta-metasona. Acá tenemos qué sucede con la hemorragia intraventricular. Cuando comparamos los dos fármacos, o las dos presentaciones, perdón, las dos presentaciones, vemos que existe nuevamente, cuando se usa fosfato de beta-metasona más acetato de beta-metasona, no existe una diferencia estadísticamente significativa, pero se ve un poco favorecido hacia este compuesto combinado, versus cuando solo administramos el fosfato de beta-metasona. Ahora en los hospitales públicos, especialmente, lo que más tenemos es el fosfato de beta-metasona solo. En conclusión, nosotros podemos decir que la inducción de madurez pulmonar con beta-metasona fosfato en dos dosis de 12 miligramos intramuscular separadas por 24 horas, otorga una reducción significativa en la incidencia de presentación de diestrés respiratorio, semejante a la publicada con la combinación de acetato de beta-metasona o cuando lo hacemos con dosis iguales, o sea, 12 miligramos en cada presentación. Esto es en cuanto a la combinación. Vamos a otra pregunta más. Por favor, si me colaboran, a la cuarta pregunta. ¿Usted administraría corticoides en una cesárea programada? Estamos hablando de una cesárea programada posiblemente más allá de las 36, 37, 38 semanas. Por favor. Muy bien. Estamos ya cerrando la votación. y el auditorio nos dice que el 44% sí administraría corticoides en una cesárea programada y el 55% no aplicaría un corticoide en una cesárea programada. Vamos a ver qué encontramos. Muy bien. En el año 2018 se publica un metaanálisis relacionado al uso de corticoides en cesárea programada. Y como podemos observar, ¿cuál es el primer objetivo para la utilización de estos fármacos? Esto valoramos. La presencia o ausencia de la taquibnia transitoria del recién nacido. Cuando compararon en relación a favor del tratamiento de corticoides, podemos observar claramente que algunos estudios publican que sí existe una diferencia estadísticamente significativa en relación al uso o no uso de corticoides, con un total que favorece al uso de corticoides. ¿Para qué? Para disminución. Para la disminución de la taquibnia transitoria en los neonatos. Por ende, la conclusión final de este metaanálisis nos dice que la administración profiláctica de corticoides prenatales pareció disminuir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, al igual que la taquibnia transitoria y al igual que el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y una disminución leve en cuanto a la mortalidad neonatal, especialmente en aquellos prematuros ya casi a término. Muy bien, vamos a otra pregunta más. Por favor, si me colaboran. ¿Usted administraría corticoides entre las 34 y 36.6 semanas? Muy bien, excelente. Felicito al auditorio. Tenemos votación, comparto. 70% me dice que sí, que sí aplicarían corticoides entre la semana 34 y 36.6 semanas. Y un 30% me dice que no, que no lo aplicaría. Vamos a ver qué nos dicen los estudios en relación a esto. Miren, no existe un metaanálisis al momento muy bien respaldado en el cual nos recomienda el uso de corticoides entre las 34 y 36.6 semanas. Perdón, aquí hay un error. Existe la Organización Mundial de la Salud, se pronunció al respecto en el 2015 y ellos dicen que no permiten el uso de corticoides pasada la semana 34. Pero el Colegio Inglés de Ginecólogos, pues nos dice que un ciclo único de beta metasona para las mujeres embarazadas entre las 34 semanas y 36.6 semanas de gestación con riesgo de parto prematuro dentro de los 7 días y que no haya recibido un ciclo previo de corticoides, pues es muy válido darle o administrar este fármaco. Más adelante nosotros vamos a poder observar cómo las diferentes sociedades nos hacen este tipo de recomendaciones. Muy bien, a lo que les había dicho. ¿Qué nos dicen las diferentes sociedades y grupos científicos respecto al uso de corticoides? Miren, los corticoides siempre van a ser un parámetro de discusión y de mucha polémica. Hay un acápice que nos dice controversias de corticoides en prematurez. Entonces, efectivamente, hasta el momento no existe un consenso internacional bien establecido que nos permita o nos dé directrices muy claras al respecto del uso de corticoides. Muchos de nosotros manejamos pacientes a diarios en estos casos prematuros y nos guiamos generalmente en lo que dicen las diferentes sociedades, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, el Royal College, las guías NICE, el Plinic de Barcelona y entre otros. ¿Qué nos dicen ellos? Miren, en esta tabla nosotros podemos observar que efectivamente las guías NICE, la COG, el Colegio de Nueva Zelanda de Ginecólogos, la FIGO y la Organización Mundial de la Salud en diferentes años de publicación, la última que fue de la FIGO en el año 2019 y entre otras. Miren, todos coinciden prácticamente que el uso de corticoides debe ser a partir de la semana 24 hasta la semana 34, hasta la semana 34 en el caso de las guías NICE, en la COG igual, ellos nos recomiendan hasta las 36.6 semanas, pero aquí hace un acápice muy importante. Toda paciente que ha recibido corticomaduración, un ciclo de corticoides entre la semana 24 a 34, pues ellos no recomiendan el uso de corticoides entre la semana 34 y 36. ¿En quiénes sí? En aquellas pacientes que no han recibido un ciclo anterior de corticoides. El Colegio de Nueva Zelanda, igual ellos recomiendan entre la semana 24 y 34.6 semanas, un ciclo de corticoides que vamos a ver de cuánto. Y la FIGO se manifestó en el año 2019 en el que nos dice que la administración de corticoides debe ser entre la semana 24 a 34 semanas y considerar el uso de corticoides entre la semana 34 y 36 semanas, dependiendo de los casos. Esta recomendación es muy importante y es una de las más actuales que se está manejando. Respecto al tipo de corticoide que vamos a utilizar, pues las guías NICE nos dicen, no especifica claramente qué corticoide deberíamos usar, pero la COG, la FIGO y la Organización Mundial de la Salud nos dice que podemos usar tanto la beta-metasona como la dexametasona, como ya bien lo vimos anteriormente, según metanálisis publicados, que la dexametasona le lleva dos ventajas a la beta-metasona, pues cuando se lo usa de manera rutinaria. ¿Qué sucede con la dosis? Pues la COG nos recomienda una dosis, perdón, dos dosis de 12 miligramos, separadas con 24 horas entre una y otra dosis. Y en el caso de uso de dexametasona, se puede usar 6 miligramos cada 12 horas por un total de cuatro dosis. Al igual, una dosificación similar, el Colegio de Nueva Zelanda y la FIGO, de igual manera coincide totalmente con lo que es la ACO. Se recomienda el uso, vamos a ver acá, esto es muy interesante respecto al uso de dosis repetidas. Miren, hay algunos colegios que nos dicen, sí, efectivamente puede usted colocarle corticoides a la paciente en determinados casos, en aquellas pacientes. Aquí tenemos que tomar en cuenta un detalle muy importante. Cuando nosotros administramos corticoides, debemos esperar por lo menos 24 horas para que empiece a hacer su efecto, hasta un máximo de siete días. Entonces, a partir de este rango, es donde nos dan las diferentes recomendaciones. Toda paciente que ha pasado siete días de su última tanda de corticoides, pues la recomendación es, repita una dosis o dele una dosis de rescate. Existe, está en esto, hay una guía internacional de la misma COG, en lo cual nos dice que debemos administrar en toda paciente que se administró corticoides antes de las 28 semanas y que recibió una tanda completa y ha superado las 28 semanas, repetir una nueva dosis completa. Pero en aquella paciente, pasada las 28 semanas hasta las 34 semanas y que en este periodo haya pasado 14 días de la última administración, deberíamos hacer una sola dosis de rescate. Por ende, las dosis tanto de rescate o las dosis repetidas completas están indicadas dependiendo de las diferentes escuelas, como bien lo podemos ver aquí. En cuanto a la cesárea electiva, igual ellos también se pronuncian en las diferentes escuelas, tanto la NICE, la COG, no recomiendan el uso rutinario en cesáreas programadas. Sí, el colegio de Nueva Zelanda sí lo recomienda 48 horas antes del procedimiento entre la semana 34.6 o más. Y la FIGO también considera el uso de estos corticoides entre la semana 37 y 38.6 semanas antes del procedimiento quirúrgico como tal. Y la Organización Mundial de la Salud, pues en este caso, no recomienda el uso de corticoides ya más allá de las 34 semanas. Entonces, como vemos, el corticoide realmente es muy utilizado en algunas escuelas. Hemos tratado de hacerlo algo muy sintético en honor al tiempo, pues vamos a pasar a otro acápice que son los tocolíticos. respecto a los tocolíticos. Vamos a proceder a otra pregunta más. Creo que esta ya la hicimos. Sí. Vamos a hacer otra pregunta. Muy bien. Vamos a iniciar. Por favor, ayúdenme en relación a los tocolíticos. ¿Cuál es el tocolítico más efectivo por evidencia? Vamos a ver. Bueno, hasta ahora tenemos calcio antagonistas del 100%, beta miméticos. Estamos avanzando. Ahí les vamos a ver. Ahí les de calcio antagonistas. Vamos a ver cómo se da la votación. Muy bien. El 86%, bueno, y ahorita, y podemos cerrar primero. Perfecto. Nos dice, el 79% calcio antagonistas, el 8% beta miméticos, el 3% aínes, y aínes y calcio antagonistas es el 10%. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Muy bien. Miren, este es un estudio un poquito ya antiguo y creo que es uno de los clásicos publicados en BMJ, en el British Journal, en el 2012, donde el metaanálisis más completo que existe hasta la actualidad, donde nos comparan los diferentes tocolíticos en pacientes de comparto prematuro, amenazas de parto prematuro. Calcio antagonistas versus beta miméticos, calcio antagonistas versus nitratos, calcio antagonistas versus sulfato, placebo versus inhibidores de las prostaglandinas, contra beta miméticos, prostaglandinas versus placebo versus beta miméticos, versus sulfato de magnesio o bloqueantes de los receptores de oxitocina. Estos prácticamente han sido los clásicos en cuanto al uso de tocolíticos, fármacos tocolíticos en pacientes con amenazas de parto prematuro. Pero, ¿qué nos dicen? Miren, ¿cuál fue, cuál es la meta fundamental del uso? La meta es parar la actividad uterina por 48 horas. O sea, prácticamente nos están diciendo, miren, administren tocolíticos en aquellas pacientes que ustedes deseen completar maduración pulmonar. Es la única indicación que nosotros tenemos para poder usar tocolisis. Pasadas las 48 horas, no tiene la evidencia, es muy clara y nos dice que no deberíamos nosotros hacer una terapia de mantenimiento, como lo vamos a ver más adelante, pero el objetivo principal es retrasar el parto las 48 horas hasta completar maduración pulmonar. ¿Y qué es lo que nos reporta este estudio? Miren, prácticamente nos dice que tanto los inhibidores de prostaglandinas, o sea, los daínas, el sulfato de magnesio y los bloqueantes de canales de calcio y los beta-miméticos son muy buenos para contrarrestar las contracciones uterinas en aquellas pacientes que se requiere, pues, el uso de estos fármacos, especialmente en pacientes de menos de 34 semanas. Pero si tenemos múltiples fármacos que nos dicen ¿por qué no los usamos todos? Pues vamos a ver por qué no los usamos. Cuando compararon cuál tiene relación con disminución del diestrés respiratorio, ninguna clase de tocolíticos prácticamente fue significativamente superior al placebo para reducir síndrome de dificultad respiratoria y es muy claro el asunto porque el objetivo no es disminuir el diestrés respiratorio, sino es disminuir la posibilidad de que se dé o no se dé un parto prematuro como tal. En cuanto a los efectos secundarios, este es uno de los principales factores que tenemos nosotros en cuanto al escoger o no escoger un fármaco. Hace un par de años, si no me equivoco, hace unos 10, 15 años, uno de los fármacos clásicos eran los beta-miméticos, en lo cual se utilizaba, pero los efectos adversos que presentaban eran muy molestosos para las pacientes, especialmente con lo que se refiere a taquicardias, tanto maternas como fetales, pero el resultado en este estudio nos dice que cuando compararon el efecto placebo con los efectos secundarios, se requirieron un cambio de medicación, fueron significativamente mayores para los beta-miméticos, el sulfato de magnesio y los bloqueadores de calcio. Como podemos observar, aquí no se encuentran los daínes como efecto adverso, pero ¿cuál es la desventaja que tenemos con los daínes? Que no podemos utilizar más allá de las 32 semanas, sino antes de las 32 semanas por el riesgo de cierre prematuro del conducto arterioso. Podemos utilizar, como podemos ver aquí en la conclusión final, que la terapia tocolítica puede retrasar el parto y tiene un impacto en los resultados neonatales a corto plazo. En este metanálisis, los inhibidores de prostaglandinas y los bloqueadores de canales de calcio tenían la mayor probabilidad de retrasar parto prematuro y mejorar los resultados neonatales. Esto es muy claro. Entonces, la respuesta sería que tanto los inhibidores de prostaglandinas y los bloqueantes de canales de calcio son los dos fármacos más eficaces para disminuir la posibilidad de un parto prematuro con la mejoría de resultados tanto maternos como neonatales. Cuando comparan los inhibidores de las prostaglandinas con otros tocolíticos, como podemos observar aquí, no existe una diferencia estadísticamente significativa cuando comparamos tanto con beta-miméticos, con el sulfato de magnesio o con los canales bloqueadores de canales de calcio. Entonces, como recomendaciones que nos dan, ¿sí? Utilice indometasina o AINES entre la semana 24 y 32. Esto está publicado en el Up Today en este año, el 6 de octubre del 2020. Miren, prácticamente coincide con el metanálisis publicado en el 2012 y existen otros estudios poco más pequeños entre el 2015 y el 2019 en lo cual hacen la misma referencia. ¿Cuál es el problema de la indometasina? Lamentablemente en nuestro país no lo tenemos. No más de 72 horas por el riesgo de constricción prematura del conducto arterioso como ya lo habíamos dicho y un efecto secundario que también lo presenta es el oligoapnios por un daño renal fetal que puede provocar esta indometasina. Entonces, si tenemos en algún momento a disposición, pues, el uso sería entre las 24 y 32 semanas, no más allá de las 32 semanas y no más allá de 72 horas y como la indicación fue muy clara anteriormente, 48 horas como máximo. De la segunda opción, luego de las 32 semanas, entre las semanas 32 y 34, el fármaco de elección sería la niferipina. Antes de las 32 semanas podemos usarlo, por supuesto, en nuestro país lo hacemos porque no tenemos la indometasina y lo podemos usar en el caso de que tuviéramos a INES. Se puede usar solo cuando exista una contraindicación a la indometasina como es el caso de disfunción plaquetaria materna, trastorno hemorrágico, disfunción hepática, enfermedad úlcera, gastrointestinal, disfunción renal, asma o hipersensibilidad a INES en general. De segunda línea, podemos tener tanto la niferipina entre la semana 24 y 32. Yo creo que este es el tratamiento que estamos utilizando en la actualidad en nuestro país y en el caso de las 32 a 34 semanas la terbutalina que es otro fármaco muy bien estudiado en cuanto al uso de tocolisis. Muy bien. En cuanto a los límites de edad gestacional, ¿qué nos dicen? Miren, la Academia Americana de Pediatras nos dice utilice como límite inferior a las 22 semanas. El Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras y la Sociedad Internacional de Materno Fetal, la Sociedad Americana de Medicina Materno Fetal nos dice no administrar tocolisis antes de las 24 semanas de gestación, pero considera su uso a las 23 semanas según circunstancias individuales. ¿Individuales de qué? Depende mucho de los centros, cuán equipados están y cuánto sería la estadística de mortalidad neonatal en las diferentes instituciones. En nuestro país, un estudio publicado en una tesis de un médico neonatólogo nos dice que el promedio en un hospital de tercer nivel a nivel país está, el tipo de sobrevida es mayor generalmente a las 29 semanas. Cuando existen de 24 a 28 semanas la posibilidad de mortalidad es muy alta, se aproximaba al 60% y menos de esto prácticamente era la sobrevida del 0%. Entonces, estas recomendaciones realmente irían para centros muy especializados en cuanto a terapia neonatal. 22 semanas es bastante complejo el manejo de estos bebés. ¿Cuáles son las drogas menos efectivas? Los antagonistas de receptores. Ustedes van a encontrar en la bibliografía antagonistas de receptores de oxitocina, muchos estudios, pero el costo, la accesibilidad y sobre todo los efectos adversos que pueden presentar. Sulfato de magnesio, las dosis muy altas para tocolisis, generalmente de 6 gramos o más, para efecto tocolítico y riesgos de intoxicación por sulfato de magnesio y los donantes de óxido nítrico o nitroglicerina considerándose un fármaco ya de complejo manejo. Al igual que muchos casos dicen está con actividad uterina, vamos a darle por once acaso antibióticos, veamos por once acaso una infección urinaria, por once acaso una vaginosis, una vaginitis micótica, etcétera, etcétera. Antibióticos de manera rutinaria sin tener un foco exacto, no existe una función basada en evidencia para el uso de estos antibióticos, no están recomendados a menos que exista un cuadro infeccioso evidente, muy bien documentado. Suplementos de progesterona, los suplementos de progesterona, las mujeres en trabajo de parto prematuro agudo no se benefician del uso, lo que sí está muy bien estudiado, recordemos el estudio en el año 2014 se publicó un estudio respecto al uso de la progesterona, pero en aquellas pacientes que tienen un cervix corto sin presentar actividad uterina, o sea, en aquellas pacientes que per se tenían un cervix corto como diagnóstico en un posible tamizaje ecográfico a las 20 semanas, en aquellas pacientes que no tienen como antecedente contracciones uterinas, en aquellas sí está muy bien probado el uso de la progesterona o cervix corto, pero dar progesterona en aquellas pacientes ya con actividad instaurada y con un cervix corto, pues realmente la progesterona no tiene mucha evidencia al respecto. El reposo en cama, la hidratación, muchas de las veces las pacientes nos vienen y nos dicen será de hacer reposo más de 10, 20 días de reposo y voy a estar solo en cama y vamos a mejorar, pues no existe pruebas convincentes que sean eficaces para la prevención o el tratamiento del trabajo de parto prematuro. El reposo en cama prolongado representa un riesgo de episodios tromboembólicos por la misma fisiología del embarazo, por ende no está muy bien recomendado. Todas estas directrices las podemos encontrar en lo que es el boletín de práctica clínica de la COG publicada en el año 2016. ¿Qué contraindicaciones en tocolisis? Realmente son contraindicaciones muy bien estudiadas, las cuales la muerte fetal intrauterina, la anomalía fetal letal, estado fetal no tranquilizador a través de un monitoreo fetal, sangrado materno con inestabilidad hemodinámica, triple I, antes llamábamos coriomionitis, en la actualidad conocemos como infección intramniótica, ruptura prematura de membranas y contraindicaciones maternas para la tocolisis dependiendo del fármaco a utilizarse. Muy bien, vamos la última pregunta y me van a ayudar. Por favor, ¿usted administraría sulfato de magnesio para neuroprotección hasta antes de las 32 semanas, hasta las 34 semanas o hasta las 37 semanas? Por favor, si me ayudan. ¿Qué? Muy bien, vamos a cerrar votación y tenemos hasta la semana 34 el 81%, hasta la semana 37 el 19% y 0% hasta antes de las 32 semanas. Ok, vamos a ver qué nos dice en cuanto a la neuroprotección. Miren, la neuroprotección realmente es muy importante dentro del manejo del parto prematuro prematuro como tal. ¿Y qué nos dice la evidencia? Miren, en el año 2019, perdón, en el año 2017 se publica este metanálisis en Cochrane y otro metanálisis publicado en una revisa muy prestigiosa de Norteamérica en la cual los dos metanálisis, bueno, los tres en realidad, demuestran convincentemente que el sulfato de magnesio en mujeres con riesgo de parto prematuro reduce la posibilidad de una parálisis cerebral hasta en un 30%. Recuerden una de las primeras diapositivas lo que decíamos. Si yo tengo una paciente en el Ecuador aproximadamente nacían alrededor de 30.000 pacientes prematuros. De estos 30.000, el 45% tenían el riesgo de posibilidad de parálisis cerebral, aproximadamente 13.000 niños. Siempre yo comento esto con algunos colegas y les digo, miren, nosotros debemos hacer la terapéutica en todas las pacientes como que si fueran pacientes nuestros y ponernos en los zapatos bellos. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de esas 13.000, el 30%, disminuirles el riesgo de parálisis cerebral, yo creo que todos lo haríamos, pero bajo determinados parámetros. ¿Y cuáles son estos parámetros? Primero, que sea en toda paciente que tenga un trabajo de parto inminente, como ya vamos a ver más adelante. No podemos nosotros poner en aquellas pacientes la neuroprotección que tengan una amenaza de parto prematuro. Por concepto, son dos cosas muy diferentes. La amenaza de parto prematuro con cambios cervicales o con dilataciones menor de 3 o sin cambios cervicales con actividad uterina regular y con embarazo menos de 37 semanas. Ya vamos a ver la neuroprotección hasta qué semana. Y el trabajo de parto prematuro con una dilatación más avanzada, más de 3 centímetros, 3, 4 centímetros con actividad uterina regular, en este grupo de pacientes es donde está indicada la neuroprotección. Pero vamos a ver en qué semanas. Y existen múltiples estudios y esto es lo más interesante. El NNT, el número necesario a tratar. Yo necesito tener 63 pacientes con el riesgo de trabajo de parto prematuro y administrarles a las 63 sulfato de magnesio para que se favorezca una sola paciente. Por ende, el NNT en este estudio publicado en Cochrane en el 2009 es de 63 y no muy lejano. Conde, en el 2009 también lo publica y nos dice que el NNT es de 52. Constantin, en el 2009 de 56. Y así existen múltiples estudios en los cuales el NNT va dependiendo de las semanas de embarazo como por ejemplo aquí en menos de 28 semanas, acá en más de 28 semanas. Entonces, vamos a corroborar estos resultados. ¿Y qué nos dice? Que existe una reducción significativa de parálisis cerebral en cinco ensayos clínicos se publicó corroborando los datos anteriormente mencionados con un riesgo relativo del 0.64 de un riesgo relativo de 0.64. Por ende, se ve muy beneficioso pues el uso de sulfato de magnesio en este grupo de pacientes. No hubo un efecto significativo en la tasa de muerte fetal intraútero o mortalidad pediátrica y el número necesario tratar nuevamente se aproxima a los resultados de estudios anteriores 63 para disminuir parálisis cerebral el NNT. En cuanto a los resultados maternos no hubo diferencias significativas en complicaciones graves maternas, muerte o insuficiencia cardíaca. Los efectos secundarios leves en el grupo como bien sabemos los efectos adversos de sulfato de magnesio se dieron en su totalidad cuando se suspendió este tratamiento. Entonces ¿qué es lo que tenemos acá? Existe el estudio más grande hasta la actualidad que se ha presentado es el estudio BIM realizado en Estados Unidos en el cual tuvo una muestra de 2.241 pacientes y utilizó el sulfato de magnesio en aquellas pacientes con menos de 32 semanas con una dosis de 6 gramos de impregnación y 2 gramos de mantenimiento por 12 horas. Existen otros estudios también en pacientes con menos de 30 semanas 4 gramos y 1 gramo hora y el estudio PREGNO. Este estudio administró sulfato de magnesio en menos de 33 semanas y con dosis igual de 4 gramos de impregnación y una simple dosis nada más. Entonces ¿qué encontramos aquí? como podemos ver prácticamente nuevamente se repite y podemos observar que cuando se comparó el sulfato de magnesio versus el placebo la posibilidad de presentarse parálisis cerebral fue del 6.8% versus del 8.2% en este primer estudio en el segundo estudio 1.9% versus el 3.5% y en el estudio PREGNO aproximadamente fue algo los hallazgos muy similares en relación a parálisis cerebral y nuevamente aquí podemos ver otro metanálisis en el cual nos indica que el NNT es de 63 en algunos estudios que ya lo habíamos mencionado anteriormente con una reducción de parálisis cerebral infantil con un riesgo relativo del 0.68% entonces lo que significa que prácticamente el uso de sulfato de magnesio está muy bien validado en las pacientes por ende la Organización Mundial de la Salud recomienda que el sulfato de magnesio en mujeres con riesgo de parto prematuro inminente antes de las 32 semanas de gestación se debe dar para prevención de parálisis cerebral en el lactante y en el niño con una calidad de evidencia moderada Clínic de Barcelona recomienda gestaciones únicas o múltiples entre las 24 y 31.6 semanas que cumplan riesgo de parto inminente esto es muy clave porque hemos tenido casos que nos llegan a nosotros a las emergencias transferidas con amenaza de parto prematuro y puesta sulfato de magnesio como neuroprotección hacemos un tacto vaginal y resulta que ha estado cerrado en las pacientes generalmente no tienen ese beneficio ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tiempo de reimpregnación y ello el intervalo que nosotros debemos hacerles entre 4 y 6 horas en algunas escuelas 12 horas como mínimo 4 o 6 horas y que nos dicen las diferentes escuelas miren por ejemplo el Royal College nos dice administre en menos de 30 semanas un bolo de 4 gramos y luego un gramo hora hasta por 24 horas la COG no está especificado en la guía del 2017 algo ya publicaron respecto a lo que es neuroprotección y efectivamente nos dicen que debemos administrar sulfato de magnesio en aquellas pacientes con menos de 32 semanas y el colegio de ginecólogos y obstetras de Canadá también nos recomienda que en menos de 32 semanas debemos dar un bolo de 4 gramos y luego un gramo hasta por 24 horas otras guías nos recomiendan que debe ser por 12 horas pero aquí una observación los partos generalmente cuando son inminentes no van a durar 24 horas por eso es que en algunas escuelas dice administre mínimo 6 horas hasta un máximo de 12 horas la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública en nuestro país nos recomienda hasta la semana 34 y con 4 gramos de impregnación y un gramo hora en la guía de práctica clínica de nuestro país bueno eso es lo que he querido compartirles esta noche miren estas fotos son de unos bebés realmente que llamamos nosotros nuestros héroes luchadores yo creo que el trabajo médico está enfocado a disminuir este tipo de fotografías la prematura es que sigue siendo un problema y un reto para todas las sociedades científicas tanto a nivel internacional como nacional muchísimas gracias por su atención y estoy presto para cualquier inquietud o pregunta que puedan tener muchas gracias un momento doctor el doctor va a realizar unas preguntas claro con mucho gusto muchísimas gracias doctor Carduche por su excelente ponencia mientras existe veo algunas preguntas acá bueno quisiera que nos aclara un poco hemos visto en el transcurso de la práctica clínica muchas de las veces nos transfieren pacientes con dosis de sulfato de magnesio exactamente como el ejemplo que usted puso al final de la presentación para neuroprotección con cuello cerrado y muchas de las veces bueno pues se retira la neuroprotección para porque el parto no es inminente pues no es cierto vamos a hacer bicometría que nos da un bajo riesgo de parto prematuro en siete días ¿cómo actuamos en estos casos? muchas de las veces y bueno y eso nos pasaba en la práctica clínica hace unos años se decía no ya recibió la dosis de neuroprotección hace 48 horas y ya no le pongo ahora entonces es importante que 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 nos que nos que nos ayude con esta con este tema ¿cómo actuar en ese momento? ya muchas gracias por la pregunta miren bueno aquí no les puse una diapositiva respecto al vamos a tomar en cuenta dos cosas la primera el tiempo el ejemplo que les había puesto es respecto a una amenaza de parto prematuro y la paciente ya recibió su neuroprotección se dieron las contracciones y después de 12 horas 24 horas nuevamente inició actividad uterina y desencadena nuevamente labor la indicación es nuevamente volver a reimpregnar y hacer el mantenimiento nuevamente a un gramo ahora la segunda cosa los estudios son muy claros respecto al sulfato de magnesio estimados colegas yo les había puesto en parte inminente y la mayor parte de escuelas hace un par de semanas se publicó también un artículo respecto al tiempo real de aplicación de sulfato de magnesio había estudios que inclusive hacían 48 horas de administración de sulfato de magnesio y dentro de las conclusiones de estos estudios manifestaban mientras más expuestos estaban al sulfato de magnesio más disminuían el riesgo de posibilidad de parálisis cerebral cuáles fueron los efectos que encontraban encontraban los efectos típicos del sulfato de magnesio eventos adversos tanto maternos que solo un poco molestosos y segundo los riesgos de intoxicación entonces realmente esto del sulfato de magnesio con el tiempo yo pienso que va a irse ya un poco estandarizando y en base a la evidencia entonces respecto a la pregunta pues debemos volver a reimpregnar con la dosis inicial y un mantenimiento hasta que se dé el parto perfecto muchísimas gracias por su respuesta hay una pregunta en la que dice buenas noches hasta que edad es útil el uso de progesterona dependiendo bueno como había manifestado nosotros hacemos generalmente bueno la evidencia es muy clara tenemos dos grupos de pacientes el primer grupo de pacientes que nosotros tenemos con antecedentes por ejemplo una paciente que nos llega a la consulta y nos dice mire doctor mi embarazo anterior fue a las 28 semanas tiene un antecedente de parto prematuro evidente a esta paciente tengo dos posibilidades la primera a las 12 semanas le puedo hacer una cervicometría a las 20 semanas le puedo hacer una cervicometría la mayor parte de estudios nos dice vea a la semana 14-16 hágale una cervicometría y valore cada dos semanas y si reduce el 30% de la cervicometría esa paciente es riesgo para un parto prematuro y cuando compara cerclaje con progesterona prácticamente es lo mismo ¿hasta cuándo damos? damos hasta la semana 36 otros estudios dicen 34 el otro grupo de pacientes pacientes que nos llegan a las emergencias les hacemos una cervicometría y están bajo el percentil dependiendo de las semanas podría ser 25 milímetros 30 milímetros o perdón 25 20 milímetros o 15 milímetros si tenemos una paciente que nos llega con actividad uterina 30 semanas y tiene una cervicometría de 15 asumo que este cervix se acortó producto de la actividad uterina darle progesterona a esta paciente no es válido la evidencia es muy clara y nos dice que no debemos usar progesterona en aquellas pacientes que han desencadenado labor o amenaza de parto prematuro solo sirven aquellas pacientes que en un tamizaje detectamos como diagnóstico un cervix corto así es muchísimas gracias doctor Cartuche por su ponencia realza al evento a este primer congreso internacional de ginecología y obstetricia hay una última pregunta tenemos tiempo aún para estas preguntas nos dice el uso de progesterona podría influir en la diferenciación sexual del feto bueno no hay estudios que avalen esto no no hay estudios muy contundentes al respecto y segundo miren desde que semana yo quiero empezar a usar progesterona como bien la pregunta anterior existe una publicación en el año 2019 que compararon el uso de progesterona para amenaza de aborto por el temor precisamente lo que acaba la pregunta pero en realidad vieron que los que en pacientes consangrados o con amenazas de aborto en la ministra progesterona no tienen no tienen mucha validez en quienes sí tiene validez en aquellas que tuvieron antecedente de aborto anterior en ellas sí tiene mucha validez el uso de progesterona pero caso contrario no existe aún un estudio franco al respecto del uso de progesterona en diferenciación sexual listo perfecto agradecerle por su ponencia doctor cartuche es un tema de actualización definitivamente muy importante para nuestro nuestro congreso quiero agradecerle por su ponencia y bueno que tenga un excelente un abrazo gracias muchas gracias a todos gracias